En este video te voy a decir cuáles son los mejores horarios para publicar en redes sociales. Vamos a tocar tres plataformas, las cuales son Instagram, Facebook y TikTok. Bueno amigos, sin más por el momento, vamos al video. Ok amigos, vamos a empezar. Esta página, esta fuente de información te la voy a dejar en la descripción. Es una página que te ayuda a crecer en redes sociales. Es una página de paga. Si te fijas, esta página se actualiza cada mes. Aquí vemos la última actualización que fue del 11 de octubre del 2021 y estamos a 3 de noviembre. Bueno, este video está enfocado a los horarios en donde hay más público, más gente se conecta a redes sociales. Entonces vamos a empezar con la red social de TikTok. Y aquí nos está diciendo, fíjate muy bien lo que nos está diciendo. Cada momento del día debe ser analizado de forma independiente para así llevar tu estrategia de contenidos a otro nivel. O sea, es muy diferente si tú tienes un contenido de fitness a un contenido de, por ejemplo, videojuegos. Entonces, el público que se conecta tal vez en el fitness se conecta en un horario diferente a los que juegan juegos, por así decirlo. Entonces es muy importante que tú conozcas a tu público. Bueno, vamos a ver en qué horario se conecta más la gente en TikTok. Dónde te conviene más publicar tu contenido. Y aquí nos está diciendo, ¿cuáles son los mejores horarios para publicar en TikTok en México? Porque aquí nos da otros países, pero nosotros nos estamos enfocando a México. Entonces aquí nos está diciendo que abarca de las 11 de la mañana a las 5 pm. Este es el mejor horario para publicar en TikTok. Es donde más gente visita esta red social. Si tú quieres venir a revisar todos estos parámetros, aquí nos está diciendo a detalle para qué tipo de personas y todo esto. Entonces es muy importante que vengas y leas todo esto. Bueno, vámonos con la siguiente red social. Ahora vamos a ver Facebook. Aquí nos está desglosando diferentes sectores de consumo, educación, tecnología y salud. Vamos a leerte dos nada más para que agarres una idea. Y más abajo te voy a enseñar una gráfica para que veas mejor. Bueno, aquí nos está diciendo que, por ejemplo, las personas que se dedican a la educación se conectan en un horario diferente que los que están buscando tecnología. Y vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, el sector de educación se recomienda tener en mente las tardes de lunes a viernes y los sábados en la tarde, ya que normalmente ese día no hay clases escolares. Entonces, si tú vas a hacer contenido para educación, te convienen estos horarios. Ahora, en el sector de la tecnología, pues nos está diciendo que el miércoles es un punto más alto, pero debes tener en cuenta que las personas que trabajan con tecnología usan internet casi todos los días. El horario para publicar en Facebook recomendado sería de las 9 a las 12 horas. Este horario es perfecto para publicar todo lo que tenga que ver con esto de la tecnología. Si nos vamos más abajo, aquí nos está dando una gráfica en donde nos está diciendo que los puntos más marcados entre azul fuerte y negro es cuando más tráfico hay en esta red social. Y vamos a ver, por ejemplo, el día lunes. Aquí nos está diciendo que el tráfico empieza a aparecer de las 6 de la mañana y empieza a desaparecer a las 6, a las 5 de la tarde. Vámonos al martes y con los puntos negros, por ejemplo, aquí nos está diciendo que desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde es cuando más tráfico hay en el día martes. Entonces, a esto es a lo que se refiere esta gráfica. En los que están desvanecidos, pues casi no hay nadie conectado. Entonces, pues en general vamos a suponer que de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde es cuando más tráfico hay en esta red social. Entonces, pues te recomiendo que publiques de 6 de la mañana a 5 de la tarde en este horario. Bueno, vámonos a la red social que sigue. Ahora vamos con Instagram. Mira, déjate comento al principio del video te dije que esta página es de paga, pero todo lo que viene siendo de tráfico horarios no lo arroja de forma gratis. Bueno, mira, ahora aquí nos están dando 3 horarios, por así decirlo, y nos está diciendo que es recomendable tener en cuenta los siguientes horarios para publicar en Instagram. De esta manera potenciar el algoritmo para ampliar las posibilidades de alcance de tu marca. Bueno, aquí nos está diciendo que de las 7 y media a las 10 de la mañana, ya que se puede interactuar con los usuarios que se dirigen a sus trabajos o escuelas, ya sea de manera remota o presencial. Y aquí abajo, después de esto nos dice de las 12 y media a las 2 y media de la tarde, ya que tus contenidos pueden llegar a las personas que están descansando o almorzando. Y también nos está diciendo que de 5 y media a 6 y media para llegar a las personas que están saliendo de su centro laboral. Bueno, esto es lo que nos está arrojando esta página, pero te digo que vengas y la visites y leas todo detalladamente, porque si yo me agarro a explicarte párrafo por párrafo, pues este video se haría muy largo. Entonces, este video está enfocado a los horarios de cada red social, en donde más tráfico hay. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.